Bueno, pues esta es la playa de Santa María del Mar, que también se le conoce como la playa de las mujeres. Y bueno, es muy fácil de identificar porque es donde está el Pidulí, aquí este de Cádiz. Y bueno, pues es una playita que tiene mucho encanto, tiene mucho encanto porque es así recogidita. Tiene luego aquí como este, este aquí, esta especie de cabo aquí. Y ahora os lo acerco para lo que veáis y bueno, la verdad es que a mí me gusta. Tiene su puntito esta playa. Bueno, esto es el Pidulí del Mar, aquí ya un poquito más bajo. Aquí podéis ver la playita y aquí os recomiendo tomar una cervecita o un gin tonic aquí en el mares. Este de aquí, que tiene una vista estupenda.